La última enfermedad de Mendelssohn. Existen obras que tienen un efecto indescriptible dentro de nuestras percepciones. Esto es válido para todas las artes. Sin embargo, una de las más impactantes que podría calificar es la popularísima y más que célebre marcha nupcial que forma parte de una ópera que a su vez fue inspirada por una puesta en escena teatral del dramaturgo inglés William Shakespeare que se llama El sueño de una noche de verano, cuyo ballet con el mismo nombre fue compuesto por el músico alemán Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartoli, mejor conocido simplemente como Felix Mendelssohn y cuyo aniversario luctuoso se conmemora precisamente cada 4 de noviembre como el día de hoy. Pongo como ejemplo esta preciosa obra pues estoy seguro de que todos la hemos escuchado en alguna ocasión, aunque definitivamente tomando al azar cualquier tema musical de Mendelssohn nos transporta a terrenos de una estética donde la belleza perfila cualquier límite de placer sensitivo e intelectual. La música de Mendelssohn a diferencia de otros autores es fácil de captar y sentir, sin embargo esto no lo convierte en un músico menor, de hecho sin caer en el exceso de virtuosismo, aunque sus obras tienen complicaciones técnicas extraordinarias como fue la constante en la forma de componer de esa época, llega a ser muy íntimo, con una expresividad muy fácil de percibir y una estética que en la inmaterialidad de la música tiene la capacidad de evocar pensamientos de una profundidad inconmensurable. Espero que el artículo les guste y nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Adiós. ¡Gracias! Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.